Seguro que muchos de vosotros habéis intentado quitar un celito, una pegatina de algún videojuego antiguo y con mucho cuidado de no fastidiar la caja, pero otras os han dejado unos residuos bastante desagradables y otras pegatinas que directamente habéis dejado ahí porque os traen viejos recuerdos de dónde lo comprasteis y cuánto os costó pero sí es cierto que algunas pegatinas se resisten bastante más que otras y aunque las quitemos, sobre todo las que tienen papel, dejan restos no sólo de papel sino también de residuos que tratándose de cajas de cartón no es agradable el pensar quitarlas y bueno, en este vídeo os voy a enseñar básicamente a hacer que estas cajas, estas pegatinas tan indeseables pues las dejemos como tal y como estáis viendo con la caja sin ningún tipo de residuo y que los residuos adhesivos, que se quedan bastante pegatosos, pues los vayamos quitando poco a poco y como veis, pues se vayan retirando sin dañar para nada la caja así que vamos Para empezar vamos a también hablar de no sólo juegos de cajas de cartón sino también de plástico como podéis tener en este caso Playstation, Dreamcast, cualquier juego de Mega CD o incluso juegos un poco más modernos de caja tipo DVD el caso es que tengan una pegatina que sea indeseable y no sepáis cómo quitar sobre todo esas pegatinas que tienen celulosa lo mejor que podéis hacer es con agua poquito a poquito, esto es sólo para las cajas de plástico, no queremos empapar cajas de cartón es poco a poco humedecer lo que es la pegatina aquí lo que vamos a es a debilitar lo que es la parte de papel y nos vamos a quedar realmente con el adhesivo entonces cuando ya esté impregnada empezaremos poco a poco con la uña y con mucho cuidado a rascar un poquito, pero sobre todo hay que tener cuidado, no hay que hincar la uña ni nada de eso la idea es simplemente ir haciendo palanca o pala por decirlo así y que quitemos todas estas partes de papel poco a poco, ya os digo, respetando la caja, cogiendo la firme, sabiendo cuánto estamos aplicando de presión porque si apretamos mucho puede que arañemos la caja y al final no consigamos ese efecto deseado también tener en cuenta que debajo tenemos una capa de adhesivo la cual, bueno, pues nos va, digamos, a proteger un poco como veis ya, casi toda la pegatina de papel es un burruño pero nos ha dejado este aspecto tan feo, este residuo de adhesivo este residuo de adhesivo lo que hace encima es que sigue siendo pegotoso, con lo cual se ve un poco el fondo pero se nos pega se nos pega, entonces, ¿cómo vamos a quitar esto? bien, pues con un producto, es un producto de limpiaetiquetas, ¿vale? yo, bueno, tengo uno de marca blanca pero realmente porque lo he comprado granel, o sea, vosotros lo podéis comprar de marcas así, marcas internacionales que me suenen, antiguamente en un trabajo he utilizado uno llamado Label Off o, bueno, básicamente podéis buscar spray, quita etiquetas o como podáis más que nada porque dependiendo de donde me veáis, pues, será distinto, básicamente así que, bueno, lo que estáis viendo aquí es que aplicamos una cantidad de producto y el producto dejamos que actúe vamos pasando un poquito la uña para ayudarlo y si os fijáis, se van haciendo pelotitas que la verdad es que es bastante desagradable porque parecen moquitos, ¿vale? porque son pegajosos y húmedos, así que son como bolitas pero bueno, como veis, se va deshaciendo un poco a poco el adhesivo y mirad el dedo como se queda, o sea, que es que vamos quitando el adhesivo pasamos un poquito de papel y como veis, ¡voilá! como si fuera magia, vamos, se ha quitado la mayoría y es cierto que, a ver, esto no es un proceso de 0 a 100 entonces, pues, dependiendo de la etiqueta tendremos que aplicar un poquito más, un poquito menos más o menos, os quiero enseñar todo el proceso entero para que luego no tengáis ninguna duda y tampoco la caguéis porque estamos lidiando con juegos que en algunos casos pueden ser difíciles de ver y reponerlos, pues, no es fácil ya os digo, esta es un... tomároslo como una guía de restauración a la hora de que vuestras cajas de videojuegos o consolas antiguas, pues, nos podamos liberar de pegatinas indeseables y como veis, os fijáis sin ningún tipo de problema ya hemos quitado la pegatina ¿quién lo ha visto y quién lo ve? este Radical Biker de Playstation uno de los juegos que esto me lo había guardado además para este vídeo uno de los peores juegos que tengo de daño de pegatina como veis, este Killer Instinct de Game Boy que, wow aparte, se ve que el anterior dueño le intentó quitar una pegatina y le arrancó parte de la etiqueta así que... y bueno, el resto de la etiqueta tiene ahí algo muy grosso horrible pero bueno, aplicamos lo mismo si os fijáis ni siquiera ha pasado lo del agua, ¿vale? vamos a intentar no aplicar agua tenemos la ventaja de que este producto se evapora muy rápido con lo cual no llega a empapar la caja si esta sigue teniendo lo que es el dibujo importante si la caja empieza a tener algún tipo de daño o esquinero o lo que sea si es cierto que puede que se levante un poquito ¿vale? pero como estáis viendo le estamos dando con el dedo esto siempre hay que ayudarlo porque el producto solo simplemente disuelve pero necesitamos algo que lo arrastre ¿por qué no utilizo papel en este caso? porque con el dedo tenemos más tacto de lo que estamos haciendo el papel puede ser bastante seco para esta superficie y tampoco queremos que se nos levante sin control como veis un montón de roña que está saliendo esto ya más que adhesivo era adhesivo y suciedad pero como veis si estuviese utilizando algún tipo de pues ya sabéis de alcohol y demás pues sí que sí que habría más problemas podemos retirar cuando está seco un poquito las pelotillas para que nos sea más fácil si estamos trabajando con una esquina y que no caiga más producto dentro de la caja pues abrimos un poco la caja y aplicamos un poquito más tampoco demasiado ¿vale? o sea lo justo no para que no chorre la caja pero sí para que se quede en la zona y podamos quitarlo ¿vale? y poco a poco pues nada daremos con este resultado que estáis viendo como veis poco a poco con la uña podemos quitar parte de la roña y ¡guau! o sea vuelve a salir el arte sin ningún tipo de daño y la verdad es que se queda bastante genial fijaros todas las pelotillas que han salido y aquí con la parte esta que tenemos al descubierto pues sí es cierto que el cartón se empapa un poquito pero como estáis viendo fijaros la capa de adhesivo que eso era imposible quitarlo si no fuera con otro producto por eso os recomiendo que utilicéis un spray antiadesivo o quita etiquetas como se suelen llamar porque es de la mejor manera para restaurar este tipo de cajas y sobre todo de cartón aquí tenemos otro ejemplo de otra pegatina que no deseamos ¿vale? que aplicando ese proceso como veis se queda la caja sin ningún tipo de daño y lo importante estas antiguas pegatinas antirrobo que tenían como el imáncito y dentro horribles y mucha gente al quitarlas arrancaba parte del trozo del arte de la caja y era fastidioso y esto al quitar esto deberemos aplicar la veloz para que quite de debajo o el spray ante etiquetas que estéis utilizando y después empapar un poco la parte de abajo ¿vale? para que también se quite todo esto con mucho cuidado ¿vale? tener cuidado vaya a ser que no haya aplicado un poquito el spray en alguna parte y os llevéis parte del arte que es lo que nos importa el arte de la caja que se quede sin ningún tipo de daño como veis estoy teniendo mucho cuidado de meter la uña y levantar cuando veo que no que hay que hacer mucha fuerza lo dejo porque si no se puede dañar aquí parece que estoy dañando la caja pero realmente si os fijáis estoy dejando nada más que adhesivo importante las pegatinas intentad quitarlas con el máximo cuidado posible sobre todo cuando lleguéis a los bordes para que no arranquéis un poquito de ese dibujo ¿veis? ahí se ha quedado y sin ningún tipo de daño ponemos un poco más de la velof ¿vale? o ya os digo el spray que utilicéis yo utilizo este término para que sea más rápido pero como veis se ha quedado impoluto sin ningún tipo de daño a la caja y bueno también habrá gente que me preguntará Cracker ¿y qué pasa con las cajas que tienen tonos plateados como estas de Atari o tonos dorados como alguna de NES por ejemplo la de Zelda pues lo mismo este producto a diferencia de otros productos que podéis utilizar de limpieza no se come ese metalizado ¿vale? como estáis viendo he echado un poco y se está comiendo básicamente lo que es el adhesivo viejo este adhesivo tan feo y marrón que hay con pegatinas antiguas y como veis la diferencia con respecto al otro que no está tratado pues es abismal y aquí tenéis ya el juego completamente restaurado yo creo que el aspecto que deja es bastante bueno también sirve para manchas si a alguien se le ha caído alguna manchita de algo de algún líquido de alguna comida y se ha quedado ahí en lugar de limpiarlo con otro producto que puede fastidiar la caja lo podéis hacer con un quita adhesivos que se come bastante eso sí siempre y cuando respetemos las cantidades así que bueno gente pues es un poco el vídeo que os quería hacer muchas gracias a la gente en Patreon que ha hecho posible el invertir tanto tiempo en hacer esta guía y también comprar producto así que bueno si queréis ayudar con esto para más vídeos informativos sobre videojuegos Japón historia de los videojuegos y demás ya sabéis tenéis aquí el enlace de Patreon y muchas gracias a toda la gente que está saliendo aquí y bueno nos vemos en el próximo como detallito final os dejo aquí algún juego precintado que también lo podéis hacer como este juego de 5200 que como veis le ponemos el chorrito y se queda genial y nada nos despedimos por hoy un besito para todos y un abrazo hasta la próxima tema